Hola, soy Bernardo Pujol de Bordeaux 20 Selección, negociante en Bordeaux, y estoy hoy en Barcelona, en Villa Viníteca, para presentar la añada 2012. La añada 2012 es una añada que podemos decir clásica en Bordeaux, es decir, con una maturidad no excepcional como 2009 o 2010, pero lo que estaba muy maduro, bien maduro, bien amadurado, es el merlot de la parte derecha del río, es decir, pomerol y centimillón. Otra cosa para centimillón es que han obtenido cabernetón con también buena maturidad, y pensamos, toda la gente que ha catado los 2012, que esta parte es la más interesante de Bordeaux. En el otro lado hay la parte sur de la parte izquierda, es decir, Grave Pesach de Ollón, que han obtenido vinos muy afrutados, con una buena maturidad y una sensualidad muy especial. Es típico de gráfico y una buena definición que a la cata el terroir sale muy bien. Para el norte, para el MEDOC, la parte norte de la parte izquierda, un poco más difícil y heterogeneidad es lo que se puede decir. Podemos catar buenos vinos, pero nunca excepcionales, como 9 y 10. Digo que es un añado clásico, porque la maturidad está clásica, es decir, oceánica, con la influencia del climato atlántico, con calor menos que los años precedentes. Pero en Bordeaux lo que es interesante, cada año se sigue, pero nunca es la misma cosa y eso es Bordeaux. Y 2012 se pone interesante porque se podrá beber antes del 2009 y 2010. Y otra cosa para el consumidor es que los precios han bajado. Aún dicen que no está suficiente, pero para cada uno, ahora un euro es bueno para evitar pagar tanto.